El secretario de gobierno de la gobernación critica el proceder del juez asignado al caso de Eduardo León, el abogado de Gabriela Zapata. Nuestra plena solidaridad como gobierno del departamento de Santa Cruz, que lucha por las garantías de los ciudadanos, por las garantías y las libertades democráticas en un estado de derecho, con el abogado León, porque esto es un abuso, es un atropello. ¿Cuál es la señal acá? Que nadie, ningún abogado, va a querer agarrar causas en contra del presidente del estado o en contra del gobierno nacional. Y es un claro amedrentamiento, es un matonaje lo que está haciendo el gobierno nacional. Ya, vergonzoso, que no se lleve, que rechacen la acción de libertad, que posterguen la audiencia cautelar. Parece que a los instrumentos o al instrumento del gobierno, que es la fiscalía, le dan desquites, redesquites.